¡Suscríbete al canal! Hay un montón de aliados, no ven a ningún enemigo y simplemente se aburren, dan un par de vueltas y se desconectan para siempre. El juego tiene mucho más que eso, tíos. Y es simplemente aprender a usar su mapa. Le damos a M y se abre esta ventanita. ¿Cómo funciona esta mierda enorme? Pues básicamente hay un par de cosas que hay que saber. Primero, nosotros somos esta flechita que está aquí. Y eso significa que estamos al rincón más alejado de la acción que podríamos encontrar en todo este juego, al menos en este mapa. Estamos en el Warp Gate de nuestra facción, que es, por así decirlo, la fortaleza más grande por conquistar que tenemos aquí en el rinconcito. Vemos que el mapa está dividido por un montón de hexagonitos que a su vez forman áreas que se pueden sobresaltar con el ratón. Todas esas áreas tienen algo en común. Es decir, por ejemplo, esta área tiene aquí un laboratorio. Esta área tiene aquí otra base. Esta tiene otra base y cada una sucesivamente tiene su base o su punto de interés. ¿Qué es lo que hay que conquistar para obtener control sobre esa área? Asimismo, vemos que algunas de esas áreas están parpadeando. ¿Qué significa eso? Pues básicamente significa que alguien está intentando conquistar esa área y que hay una batalla teniendo lugar ahí, probablemente. Como os habéis podido fijar, no podemos ver a la gente que está aquí. No podemos ver si hay gente de nuestro bando o si hay enemigos. Solo podemos ver a la gente que está en nuestro sector, en el mapa. Veis que hay un montón de flechitas azules que son nuestros aliados. El mapa en general es una función básica del juego donde nos explican un montón de cosas. Sobre todo, a mí me encanta saber las estadísticas de la población mundial. Bueno, mundial entre comillas, porque se refiere al servidor en cuestión. Vemos que ahora mismo los Terran, que es mi facción, estamos dominando y por ello tenemos más 0% de ventaja de experiencia. Las otras dos facciones, como tienen 5% menos de población, tienen más 1% de experiencia y dinero. En cuanto a cómo está distribuido el mapa, podéis ver que está distribuido por los 3 colores de las 3 facciones principales. Que son los Terran, el conglomerado raro ese, y los Vano. Y veis que obviamente los Terran estamos dominando en todo momento este servidor. Además veis 3 botoncitos aquí, bueno 4 no me había fijado en ese. Que tienen como una especie de explosión de cómic, amarilla y roja en este caso. Y botoncitos verdes de desplegar. Esos son los puntos más calientes de este servidor en este momento. Y simplemente dándole clic a uno de ellos, podemos desplegar directamente ahí. Voy a darle a este por ejemplo. No, mejor a este que está más tranquilo. Obviamente cuanto más caliente está, más rojo o más amarillo está. Veis que me ha salido esto. Glacier Station, que es la ubicación a donde me dirijo. Y un contador hasta cuando me despliegue ahí. Veis que sale una pantalla de carga breve. En mi caso larga porque mi ordenador es una patata. Pero en general breve. Y aparecemos en una lanzadera ahí mismo. Esto de la lanzadera es muy importante dominarlo. Antes que nada no la controlas con el ratón. Y sí que la controlas. La controlas con WSD por defecto. Y hay que ver a donde vamos a aterrizar. Porque como habéis visto en mi segundo vídeo aterricé mal. Y básicamente me he muerto directamente. ¿Qué hay que hacer antes de hacer esto? En el mapa otra vez. Hacemos zoom en la zona. Y vemos si la zona que está marcada es de nuestro dominio o del dominio enemigo. En este caso por ejemplo elegí esta. Más que nada porque esta zona obviamente está dominada por el enemigo. Y por lo tanto yo no sabría donde desplegarme. Sin desplegar en la base probablemente me habrían matado. A menos que haya un ataque coordinado de tus amigos. En cuyo caso sí que sería guay hacerlo. Pero veis que me he desplegado aquí en esta zona. Podría haberme ido a cualquier parte del cuadrante. Incluso podría salirme del cuadrante con esa cápsula. Y aterrizar en las montañas. Si soy un francoteo en cualquier zona. Y básicamente así es como funciona el despliegue rápido. También podemos desplacarnos en otras zonas concretas. Que ahora mismo no veo ninguna activa por ahí. También es importante la función de los continentes. Donde podemos viajar a través de distintos continentes que hay en un planeta. En este caso es Amerish. Un continente que vemos que los Terran tenemos prácticamente dominado. Esamir que es donde estoy yo. Y Indar. Que es un continente donde de hecho estamos bastante apurados. Tenemos varias opciones también. Resaltando cada sección podemos ver la influencia de cada facción que hay en esa zona. Que básicamente es una proporción entre las tropas aliadas y enemigas que hay en ese sector. Y tenemos un montón de botones que nos llevan a otras secciones del menú. Así que esto es una función básica del juego. Además desde el mapa podemos ver que hay dos puntos por ejemplo en esta sección. En este sector. El punto A y el punto B. Y vemos que ambos los controlamos nosotros. Así que no sé por qué dijo que hay una batalla aquí. El enemigo para conquistar esta zona tendrá que llegar a los dos puntos. Al A y B. Y tenerlos simultáneamente. En ese caso el mapa se volverá de su color y conquistará en esta zona definitivamente. No sé por qué no puedo bajar. Porque aquí es donde se baja básicamente. Voy a intentar enseñaros el punto A que está aquí cerca a 30 metros. Aquí está. Baja. Veis que esta habitación es la habitación del punto A. Con que haya una persona aquí y no haya ningún enemigo. Se irá capturando poco a poco. Veis que arriba hay una barrita. Igual que en el Battlefield. Se captura esta zona y se da de tu bando. Si capturáis las dos el bando ganará el control sobre este sector. Dando así un par de ventajas. Y sobre todo pudiendo avanzar a una zona más alejada. Con suerte. Mover un poco el frente hacia tu enemigo. Y en definitiva echarlo del planeta. Y así básicamente concluye este pequeño tutorial acerca del sistema de mapas y de cómo encontrar acción. Veis que han surgido nuevos conflictos y hemos conquistado nuevas zonas. Esta por ejemplo que antes era roja la hemos conquistado hace un momento. Y ahora yo estoy de hecho ni siquiera en el frente de la batalla. Y ni siquiera en la batalla en la zona donde estoy. Estoy en la red de guardia. Y es que el juego PlanetSite como es un MMO FPS. Un FPS a escala masiva. Realmente masiva. No como un Battlefield ni nada por el estilo. Los frentes se mueven constantemente y a ritmo vertiginoso. Así que prestad atención al mapa. Que es una herramienta esencial para poder sobrevivir en el duro mundo de PlanetSite. Lo dicho espero que os haya gustado el video. Si tenéis alguna duda pasaros por el foro. Estará en la descripción. En el foro tenemos una sección del PlanetSite. Específicamente para el juego. Y un montón de secciones para otros juegos. Pero espero que os haya gustado. Dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Vamos a disparar a la luna. ¡Gracias!